Hola, soy CIO400 y vamos a jugar al Maier de Liga 2001, a Roger Lemaire, la versión francesa, entrenador del campeón del mundo francés en Francia, en el Mundial del 98, por si no lo sabíais, dato de cultura deportiva futbolística. Y bueno, como sabréis si habéis visto mi último vídeo, tenemos el peor equipo, con diferencia. Y nada, lo de siempre, como también me pasa un poquito con la liga italiana, vamos a sobrevivir como podamos, que sea lo que Dios quiera y a evolucionar, a evolucionar los jugadores y a ver qué pasa. Y tú me estás tocando mucho la polla porque no me está metiendo ningún gol, así que o espabilas o vas para el banquillo. ¡Hala! Siguiente partido que contra el Lilla. Sí, empezamos ya, con el cuchillo entre los dientes, amenazando a los jugadores, como tiene que ser. Eso no, ¿eh? Seguro que estáis de acuerdo conmigo, a ver si espabilan de una puta vez. Que se piensa que porque fue un juego del 2000, no se puede decir nada. Muy relajaditos están. Vale, jugamos contra el Toulouse, se me ha recubrado alguno Sheiru, pero me es indiferente porque no lo voy a poner. Y a ver, tío, si somos capaces de ganarle al Toulouse. No sé cómo van. A lo mejor van como nosotros, más o menos, no lo sé, sinceramente. Ahora miraré la clasificación y os lo confirmo. Lo confirmamos juntos, claro, porque vosotros lo vais a ver también. Vale, fichajes y cesiones varias, un poquito de copa de UEFA. Aquí está la BR. Si no está BR no vale la pena este juego, todo el mundo lo sabe. Y viernes... Mira, partidos los viernes ya había aquí en Francia, ¿eh? Unos adelantados aquí en España. Que también, por ejemplo, el otro día le tocó a las palmas jugar el lunes. Tiene que ser una putada grandiosa, tío. Grandiosa, grandiosa. Pero bueno, a todos les tocará, ¿no? Yo lo sabéis. Así que... Que sea lo que tenga que ser, lo que quiera el dios del manager, que todo el mundo sabemos que existe. Y a ver... Hombre, un juego tan caprichoso es porque tiene que tener un dios, no me jodas. Vale. El equipo que tengo es el mejor que tengo, ¿no? Agasón, Damiqo, Diapishot... Sí, 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 sí. No hay nada mejor. Vamos por allí. Y... Venga, una victoria. A... 0-2, Showaidi y Bonilla. Bueno, 10-10, 4-5... Va. Esto me aleja un huevo y medio del objetivo principal. Pero bueno, vamos para adelante y a ser positivos e intentar ganar los máximos partidos posibles y que sea lo que tenga que ser. Ya está. A ver, tengo el peor equipo. Tampoco puedo hacer maravillas. Me entenderéis en eso. Bueno, con The Girondins... Vale, todo bien. Se me ha recuerdo el Langevin. ¿Has visto? Va. Vaya, vaya acento francés que tengo. Si os están cayendo los gallumbos al suelo o lo que llevéis, me la pela. Langevin. O sea, francés, pero del mismo... Del mismo París. Quizá un poquito París Norte. Ahí hay... Es que los del París del Sur hablan un poco diferente, pero sí, París Norte. Ese es el francés que tengo y obtengo y aquí os... Os regalo un poquito de cultura que... Oye, como ya he dicho en otros vídeos, nunca va mal, ¿no? Un poco de cultura, en este caso, de acentos, ¿no? Y claro... Eso siempre me gusta. No digáis que no. Venga, va. Eh... Fernández... Nah, nah... Nah, tío, que no le... Que me está diciendo eso que no voy a ganar un manager del mes en este juego, en esta partida, en tres años, o como no estoy en segunda. ¿Eso es lo que me está queriendo decir el juego? Vaya, vaya, Joe. Es un poco faltón este jueguecito, ¿eh? Dice, pero no dice, ¿eh? Sí, sí. Seguro que lo estáis viendo como yo. No estaréis pensando... Este tío está loco, tío. ¿Qué dice? Sí, sí, se está metido conmigo. O sea, está diciendo... O sea, un manager del mes, no lo vas a ganar. Pues en la media que llevas de partidos ganados, que es uno cada 15 partidos... Tres temporadas, cuatro... Ah, no. Si bajas a segunda quizás sí, porque voy a tener un buen equipo, pero... Si no, no. A ver... ¿Contra quién jugamos? Quede tanto rollo en mi cabeza. Girondens. Vale... El equipo es el mismo. A ver si somos capaces de ganar o de empatar, yo qué sé. Ah, 1-0, tío. Tío, en el no... Hostia, hay un penalti. En el 90. La verdad que me han pegado un palizote, pero... Oye. Si os he metido ese penalti... Vete, tío. Vete a tomar por culo, tío. Te voy a tener entrenando como... El Mark Lenders ahí contra las olas en la playa, ahí chutando penaltis, ¿eh? En serio, tío. No puedes fallar un penalti, tío. Eso no puede ser. Penalti no se puede fallar. Nunca. Nunca. Y menos cuando nos estamos jugando las... Las habichuelas, tío. No puede ser. ¿Lo ves? Este equipo... No, no, no. No, no. Me fallan los momentos importantes. No está ahí cuando me tiene que dar el sedo de pecho. Y tampoco es que pueda rotar mucho, porque... Es que los otros jugadores que tengo son paquete y medio más. O sea que... Es que no tengo mucha variación de jugadores. Y luego intento afichar y tampoco quieren venir. Así que... No, no. O sea... Es verdad que esto es lo que pasa cuando coges un equipo pequeño, que tus movimientos son pequeños también. Pero bueno, por no pillar solo equipos grandes, ¿no? Hacer un poquito de todo. Que eso también, como digo siempre, eso gusta y mucho. Hacedme caso. ¿Copa? ¿Copa? Ceci me fa un tiraje au sort d'aujourd'hui. ¿Coute balancenze? ¿Coute balancenze? ¿Quizá? Bueno, os estáis cagando ahora mismo en casa del francés que estoy teniendo. ¿El balancenze? ¿Maybe? Ah, no, que eso es inglés. Joder. Es que también tengo un inglés de Oxford que se caga la perra, ¿eh? Si sí, lo sabéis. En la partida que tengo con Escocia... En Escocia, perdón. Con Escocia. Con el Celtic, con la de United. United, mira como digo United, prácticamente es del mismo Londres. Este sí que no es tanto del norte, es más del sur, pero ahí lo tienes. Venga, va, venga, en casita, a ver qué somos capaces de hacer. Un empatito, aunque sea, yo qué sé. Mira, un empate. Famille, 65 y Comisetti. La verdad que paliza buena también, pero bueno. De igual, no nos lo vamos a plantear. En este caso, la justicia del fútbol nos importa una mierda. Luego, cuando es al revés, cuando hacemos más ocasiones nosotros, la justicia del fútbol es súper importante. Hashtag hipocresía. Vale, limpio de Lyon. Este va a ser más difícil. Pichot, piñol. Este es sancionado a mi mejor lateral izquierdo. Tengo al Bruno Cheirou, que es una mierda pichar en un palo. Chaval, pero no me interesa. Este es otra mierda. Pues voy a tener que poner a Santini, ¿no? Pues, ala, venga. Para arriba, Santini. Qué mierda de jugador. Venga, contra Lyon. Vamos a intentar quitarle puntitos, ¿no? ¿Por qué no? Claro que sí, tío. Soy positivo. El auxer... Lo vende. O lo pone en cesión. O yo qué sé. Que haga lo que les dé la gana, porque... También va a enfatar el auxer. Sí, sí. Ala, venga. Bueno. Está claro que no va a ser un gran... Un gran desastre, ¿no? Catorce partidos. Un gol. Vuelvo a repetir. Catorce partidos. Un gol. Sí, sí. Como habéis oído, tío. Es mejor el Peirelade que el Esterhopski. Es mejor el Esterhopski. Que... La verdad que la pronunciación es bastante jodida. Qué cabroncete, eh. Todos lo hacen pa' joder. Al interlocutor. Todo, 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 todo. Eh, Bacari. Este Bacari es... Era bueno, ¿no? En media. Bueno, ha jugado hace un partido. Me tomas al Peirelade. Voy a meter al Bacari. Venga, a tomar por culo. Tampoco... Tampoco es que tenga muchas más opciones. Pero bueno. Yo qué sé. A ver si este chico es capaz de, por lo menos... Meter un... Algún gol que otro, tío. Que se equivoque. Yo qué sé. Yo qué sé. En serio. Que haga que tira pa' un lado y la mete por las cuadras. Yo qué sé. Eso pasa mucho, eh. Hay jugadores que a lo mejor pegan un tiro súper guapo a las cuadras. Se lo para el portero. O con el culo y pa' dentro. Eso pasa en el fútbol un montón. Vale. Ok. Pa' delante. Todo bien. Todo correcto. Vamos a ver. Es que no nos peguen mucha paliza, ¿no? Que también para la... Para el ánimo de los chavales es jodido. A ver. Bueno. 3-0. Sonny Anderson. Y Steve Malbrank. 3-0, tío. Qué tortura, tío. Entre esta y la italiana. Te lo juro que me van a matar, eh. En serio. Es una tortura tras otra, tío. Pero bueno. Aguante. Aguante Lilla. Como dicen en Argentina. Aguante. Paris Saint-Germain. Bueno. Joder. Esto que es el Tourmalet, ¿no? Me viene un puerto tras otro más jodido. Olympia de León. Paris Saint-Germain. Luego, ¿cuál sería? Creo que esta le está de Reims, ¿no? Arriba también. O sea que puede ser que me toque. Vaya dos partidas, eh. Esa es la típica partida que si me dejan jugar en segunda la disfrutaremos. Pero en primera vamos a sufrir como perras. Ojalá me dejasen en segunda, tío. Que sería un poco de compensación de karma. Por no haber podido jugar en primera. Y por haber hecho bien. Y así os lo doy a vosotros también. No un poquito de karma para todos, ¿no? Que lo habéis aguantado. Claro que sí, oye. Vale. Bueno, vamos a ver qué somos capaces de hacer. En casa. Contra el PSG. 1-4. Robert. Cizze. Y de U. Ese es el juego en el Barça, ¿no? El de U. Vaya francés, tío. De verdad. Estoy flipando. Hostia, tiene Alcaranca. Guau. Bueno. Fichajazo, ¿eh? Este es una puta. Porque yo quería el 2002. Porque quería jugar una con Ronaldinho, tío. Me hacía ilusión. Pero es que el 2002 no lo he encontrado. O sea, perdón, no lo he encontrado. No me funciona bien. Así que por eso no estoy haciendo con el 2002. Si no, lo estaría haciendo. Si tuviese muchas ganas, me pillaría alguno con otro. Pero bueno, eso ya puede ser una sorpresa. Una sorpresa. Pachacho. Más adelante. Nada, ¿no? Pichot estará sancionado por lo que tengo que cambiarlo. Valo a izquierda. Xanodet derecha. Venga, pues Xanodet. No. Por el portero no, ¿eh? Tampoco hay que ser tan innovadores. Xanodet. Este no se ha recuperado aún. Tres semanas. Será guarro. Pues vamos a meter al domico. Y ya está. No, ahora ha metido el Bakari, ¿no? Tres cero. No, ha metido el Beck. Sí. Venga contra Estrasburgo. A ver qué somos capaces de hacer. Habrá sorpresitas. Habrá sorpresitas. Pero tranquilos. Yo creo que a partir de la semana que viene puede haber sorpresitas. Puede haber cositas nuevas. Más vídeos. Para que os dé más droja en el colacado. Que eso siempre gusta. Que eso que os gusta. En el fondo. En el fondito ahí. Tenéis algo que os pica ahí. Que os reconcome. Que necesitáis más. Yo os lo doy. No hay problema. Vamos. 2-2. Beck y Ejret. Quedéis el gol en propia puerta. En el 43. Lugogia. Y Matutalem. 2-5. Oye, cómo va el Estrasburgo. Bueno. Por encima. 15 puntos. 7. Me dobla. Vale. Este también son 34 jornadas. Como en Italia. Vale. Perfecto. Oye, pues. Por lo menos estoy sacando más puntos que lo que hago en Italia. Eso está claro. Bastante más. Vale. Venga. Vamos. Ok. Ok. Perfecto. En Diage. ¿Cuánto? 5 semanas. Joder. ¿En serio? Damico. Metemos al Pichot. Pues ya no ve. Hostia. Pues mejor jugador a tomar por el saco. La verdad es que es buenísimo el tío. Y si pudiesen consolgarlo más temporadas sería. Me voy a contar. Esta de Renz. Pero bueno. Venimos de empatar hoy. A ver si tenemos suerte. Y somos capaces de. Yo que sé. ¿No? Un empatito. Están arriba estos. Parece que no. Pero son. Este. País Saint Germain. El Marsella. Y el Lyon. Seguro. Vale. Está de Renz. Sí, ¿verdad? Por curiosidad. Segundos. A un punto. Mira. Están peleando en la liga. O sea que. Equipo de los grandes en esta época. En Francia. La verdad. Que ni idea. Ni idea. Pero bueno. No sabía que en estas épocas el Stade Renz era tan. Tan bueno. Un equipo tan importante. Ni idea. Etonel. De Lenz. Fernández de Xochó. Vale. No hay nada más que hacer. Nada más que cortar. Y luego contra el Zidane Arden. Yo que sé. Ese parece un equipo que sea más o menos asequible. Pero. Lo veremos. Venga. Va. Va. Si intenta hacer un buen equipo. Un buen equipo. Bueno. Un buen partido. Yo que sé. Que no metan. Muchos goles. Tío. Bueno. 1-0. Bueno. Ha fallado. Hostia. Y en el 90. No he tirado ni a puerta. Ni a puerta. Ni a puerta. Perfecto. Qué éxito. Así a lo mejor puedes meter un gol. Sin tirar a puerta. Hombre. Es conocidísimo en el mundo del fútbol. Que si no tiras a puerta es gol. Haces goles seguro. Hostia. Y la cosa es que me han tenido que ganar en el 90. Hemos sido ahí un equipo bastante roposo. Famí fuera. ¿Cuánto? Tres partidos. ¿No? Uno. O sea que no me llega contra el Zidane. Vale. 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 Melun. No. Melun es el lateral derecho. Es verdad. Tiene que ser del pie. ¿Verdad? Ahora pues venga del pie. Y convocamos a Melun. Perfecto. Tiqui 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 tiqui. Venga. Contra el Lila. O sea contra el Zidane Arden. Es el Lila soy yo. Espabila. Espabila. Que ya llevas unas cuantas partiditas jugando a este juego. Unas cuantas. No muchas. Pero unas cuantas sí. Vale. 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 Rosco. Este tienes chavalillo ¿no? Bueno. No sé si vale mucho la pena subirlo. En principio sería uno de estos tres. Pero tampoco penséis. Además no tengo huecos. Y sin huecos es difícil poder subir a jugadores jóvenes. Tengo puestos tíos en venta. Pero no se me van. ¿Evra? El Evra tío. Sí señor. Sí señor. El Evra que luego jugó en el Mónaco supongo. Claro. Y luego se jugó al United. Y ha sido uno de los mejores laterales izquierdos. Aunque a mí es verdad que no me entusiasmaba mucho. Pero sí que es verdad que por aquellas épocas. Hombre. Para mí Roberto Carlos. Por encima de todos. A Vidal incluso. Si me apuras. Pero bueno. Tenía su gracia este tío. Sí señor. No se puede negar la evidencia. Era un buen jugador. Otra cosa es que te guste más. O menos que eso. Ya está la opinión personal. Pero en general. Objetivamente. Era un buen jugador. Vale. No se recupera a nadie. Venga. A ver. ¿Qué hacemos contra el Zidane Arden? Si somos capaces de por lo menos quitarle un puntito. Yo que sé. Ya voy pidiendo lo mínimo. Ah. Me sabe que era mejor. Peor equipo. Bueno. Es verdad. Si peor equipo que nosotros no hay nadie. Va. 0-3. A Chaut. Brogno. Y Lsear. ¿Cómo van? Décimos segundos. Tampoco es que sea una maravilla en liga. Pero bueno. Pero están bastante por encima mío. Leagüe. Está presente. La T2 Clasificamento. Buah. Buah. Casi lo clavo. Es que ahora he intentado hacer un francés más de Marsella. Más desenfadado. Más del sur. Y no me ha salido. Tengo que reconocer. No me ha salido. Doctor Obecker. Se me ha lesionado. Ah, no. Se me ha lesionado. No. Sanciona un partidito. Ah, pues puedo meter al Melón. Al Melón. Nunca mejor dicho. A mí se me recupera. Cambiamos por de pieja. Y ahora contra el Mets. A ver. Yo que sé, tío. A ver si... Hemos hecho un par de empatitos. No. Bueno. No hemos ganado ningún partido. Seguimos en la pelea. O sea, seguimos en la pelea. Seguimos últimos. O sea, que mal. Mal. Para qué negarlo. Pero... Bueno. Chavales. Esta partida me está gustando igualmente. Es verdad que hay mucho sufrimiento. Pero me gusta igual. Eh, si sé. Se me recupera. Piñón se me recupera. Piñón al lateral izquierdo. Eso es. Y si sé mi goleador. Entre comillas. Bueno, tampoco este chico que ha salido el Bacarillo a 6-0. Te voy a dar un par de partidos más. Pero si no me metes ni que sea un gol. Pues hombre. Quizá te tenga que cambiar, ¿no? Oye, yo que juego con los delanteros. Jugando un montón al ataque. Que no juego atrás. Hostia, el Mets. Tiene muchísimo mejor equipo que el mío. Vale, 2-0. Namiko y Batikliel. 6-3. Bueno. Algo más hemos batallado. Pero tampoco mucho. Tampoco mucho, la verdad. Pero bueno. Vale, 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 vale. Nah. El único es el Indiaye. Pero en el Indiaye me faltan dos semanas. Vamos contra el Bastia. Ahora miraremos a ver cómo va el Bastia. Solo para hacernos una idea y a ver si somos capaces de por lo menos competirles, ¿no? Que no lo sé. No lo sé si estarán por la parte de abajo. Ojalá que sí, tío. A ver si puedo hacer por lo menos una victorieta. Y oye, por lo menos queda más o menos... ¿Eh? Visible el vídeo, ¿no? El Victor, iba a decir. El Victor. Madre mía, cómo están las cabezas. Bastia. Ah, pues no, pues está muy bien, ¿no? Noveno. Pues seguramente me meta de dos o tres goles para arriba. Seguramente. Por la TET. ¿Qué pasa el Mardi? Lesión. Bruno Chibro, ¿quién es? Es que la cosa es que este sí que puede ser que evolucione algo. Por eso voy a negárselo. No. Es que este chico sí que puede ser que evolucione bastante, así que... Por eso no quiero darle la satisfacción de irse. Es verdad que podría sacar algo de pasta, pero... No me interesa el dinero, si tengo dinero. Lo único que me interesa es que ese dinero lo pueda convertir en fichajes. Pero no quiero venir ni Dios, tío. Se habrán marcado traspasos. Vale, que está... Ponible. Va, y lo demás pa'lante. A ver, tío, yo que sé que no nos metan muchos goles. Venga. Cúrratelo un poco. Dios del manager. Venga. Por descartes, tío. Venga. Estoy haciendo alusión a un filósofo... ¡Yi! Uno, dos. Fami. Hostia, en BC ganando. André. Dos golitos. Cinco, ocho. No, no está mal. No, no. Tiene la sensación que el mantenernos en primeras es imposible. Pero vamos a seguir peleando. A nuestra manera. Seguir peleando, confiando en lo que tengo. A ver si son capaces de hacerme cambiar algo. 60 días. ¿Cuánto llevo? Va. Me quedan un par de minutos, así que voy a hacer un partidito más. Venga, yo creo que me da tiempo un partidito más. Y si no me da tiempo un partidito más, porque ahora estamos en diciembre. Uy, no sé si estos también hacían parón por Navidad. Yo creo que no. O sí, no lo sé, sinceramente. Y si no lo hacemos hasta eso, hasta que empecemos. Valence. Ah, este es el de Copa, cierto. Hacemos este último de Copa y ya lo dejamos. Dejamos este... No, no puede ser. El Athletic Club no puede fichar a Catania. Eso no está bien. El Athletic Club no puede fichar jugadores que no sean vascos o hayan nacido en el país vasco. O sean jugadores procedentes... O sean familias de vasco. O sea, que eso está mal. Corrígete. Actualízate, manera de liga 2001. Sí, sí. Actualízate. No, es que salí del 2001. Ese es tu problema. Actualízate. Es fácil. Te conectas a internet y te actualizas. Siempre con las quejas, ¿verdad? Vale, no, no. Es relativamente cerca. Así que lo hacemos y lo dejamos. O sea, que yo que sé cómo fue en Alemania, tío. En Alemania, hasta que volví a jugar, pasaron como dos o tres meses. Me tiré dos o tres meses pasando días. Intentando ahí rellenar huecos como podía. Yo que sé, hablando de mis mierdas. Vale, vale, vale. Eh, perfecto. En día ya se me recupera. Mira, esto lo que ha servido es para que se me renda ayer. Así que... Worth. Perfecto. Ha valido la pena. Roma, Bégui, a la lista de transferibles. Fiorentina, Coazuz, la lista de transferibles. Fiorentina, Braga Zang. Hostia, si cabía franceses en el de este, ¿no? En la Fiorentina, por la que hay época. Muchos, muchos. Porque yo creo que aquí lo que te salen es un poco de los transferibles franceses. Es lo que te quiero decir. En serio. En serio. Uno de mis mejores jugadores que es el André. Con el D.I. y el Pichot. La cosa es que es un equipo joven. Puede evolucionar mucho, pero bueno. A ver qué somos capaces de hacer. No sé de qué categoría son este equipo. Miraré a ver qué... Qué media tienen. Hostia. ¿De dónde son estos? ¿Este equipo es la primera? Pues ni me da ni puta cuenta. Ahora lo miro. Toma. Ahí lo tienes. No ganan el Liga, pero en Copas gano contra el Valencia. Pues ya parece el Valencia. Coño. Como que es el Valencia. ¿Qué es esto? ¿Por qué está el Valencia aquí? ¿Esto está mal? ¿Qué es esto? ¿Ves? Pero qué bug. ¿El Valencia en la Copa de la Liga? Hostia, qué bueno. Es un bugazo. Se han confundido. Se confundieron al ponerlo. Hostia, sí señor. El señor de los bugs. Últimamente me está pasando mucho. Hostia, qué risa. Qué bueno. Vale. Bueno. Pues mira. Eliminar Valencia. Que es... Claro, no digo yo. Valens. Pues Valencia y veo. Cario, Angulo, Zauvic, Bendieta. Claro, es el Valencia. Copa de la Liga, segundo tour. De puta madre. En realidad he pasado de la Copa de la Liga Española. Hostia, puta, tío. Pues nada. Pa' delante. Hostia, pues. Ha estado bien para ser el último partido. La verdad que sí, tío. Te lo juro que descojones, tío. Pues nada. Está el Valencia en la Copa de la Liga. Ahora ya no porque lo he eliminado. Pero chavales. Eso tiene mucho mérito. Eliminar un equipo que ni es de tu Liga. Mucho mérito, eh. Y estando último en la mía. Bueno. Pues nada. Ya que llevo más de 20 minutos. Que no me quiero enraer mucho más. Después de este bizarro momento. Voy último con 22 partidos jugados. 7 puntos. Está 3 y 6, 9 puntos el salido del descenso. O sea, que no creo que pase. Y nada más. Me despido. Que si os gusta, suscribáis y le dais al like. Y si no, pues no. Y nos vemos en un siguiente vídeo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!